¿Qué es la contaminación de los ríos puertoplata? ¿Qué es la contaminación de los ríos puertoplata? ¿Qué es la contaminación de los ríos puertoplata? De este gran recorrido, pues ríos, arroyos y cañada. Tienen que dejar de tirar basura porque ellos mismos se hacen el daño. Ellos mismos se hacen el daño tirando basura ahí. Porque a ellos mismos les va el problema de tirar basura ahí porque los ríos se atracan. Aquí los ciudadanos debemos ponernos la pila y sintonizarnos para que el país sea limpio y para que el país mantenga la limpieza. Debe haber, debe haber, como lo que dice, una unidad preocupante y que se mantenga en vigilia de esas cosas que son un problema. Y viene desde arriba. Ese sistema es generalizado. Pero hay que ponerle atención porque dentro de poco tiempo tendremos un problema muy profundo. Yo pienso que la basura y los desechos sólidos constituyen un atentado no solamente para la salud del ciudadano, sino también para el turismo en puertoplata. Y nosotros debemos elevar los niveles de conciencia en cuanto a mantener una ciudad lo suficientemente limpia porque es una expresión de aceitación y de atracción turística. En ese sentido, nosotros hemos venido planteando y abogando porque hay que tener un buen manejo de los desechos sólidos. Al mantener un buen manejo de los desechos sólidos, nosotros estamos contribuyendo a establecer un mecanismo de salud y sobre todo un ambiente que nos va a permitir realmente atraer al turista y sobre todo mantener una ciudad limpia. Yo entiendo que las cañadas deben ser protegidas. Que usted no puede tirar incluso basura en aquellos lugares que constituyen también una fuente climática. Usted no puede tirar basura en aquellos lugares donde realmente usted va a contribuir a crear un ambiente de insalubridad. Y es por eso que nosotros hemos mantenido el criterio de que los municipios planteen posiciones de política pública que tiendan a eliminar los desechos sólidos que son un atentado a la salud y al turismo de Puerto Plata. Con todas esas basuras, son las que provocan los entaponamientos de las aguas. Como fruto de consecuencia, vienen las grandes inundaciones. Para Plata Informativo, yo soy Francisco Castillo El Monte.